Hola, mi nombre es Yamil Invernos, hoy vamos a tener una clase que es sobre la radioimmunización en hepatocarcinoma, vamos a ver el recorrido histórico de esta práctica y haciendo un par de hincapié en algunos trials. No presento conflicto de interés alguno con ninguna de las siguientes diapositivas, sea individual o en su totalidad, y participo como speaker para Bayer. Lo primero que quiero mostrarles es lo que son los estadios del BCLC, donde uno tiene que tener la indicación de radioembolización, si bien no es una indicación de primera línea, la primera línea para un estadio intermedio, BCLCB, es la quimioembolización, pero bueno, tenemos algunos puntos donde podemos intervenir con lo que es la radioembolización, sea como segunda línea, o en algunos puntos específicos que vamos a detallar a continuación. Respecto a una de las indicaciones, es cuando uno ya hizo la primera línea, hizo la radioembolización, y este tuvo aumento del diámetro de la lesión intrepática o una nueva lesión, ahí podemos estar presentes ante un paciente que se beneficie con la radioembolización. El estadio intermedio del BCLCB es bastante triogéneo, fíjense que tenemos nódulos únicos en un nódulo, en un lóbulo, o en algo centro hepático, puede ser multinodular unilobar, multinodular bilobar, multinodular infiltrativo o difuso también. Bien, acá también quiero hacerle hincapié en lo que es la función hepática, ya que la radioembolización no está indicada para cualquier tipo de paciente, sino más que nada cuando tiene una función hepática conservada. Si no, la radioembolización estaría contraindicada por los efectos adversos que podría llevar la práctica. Vamos a repasar lo que es la función hepática que nos va a interesar, principalmente la bilirrubina, la citis, las enzofelopatías, y por supuesto lo que es factores de síntesis de la función hepática. Lo que es la radioembolización en hepatocarcinoma, en algunos pacientes, como vemos, el hepatocarcinoma es irrecercable en el estadio B del BCLC, con gran volumen tumular, mayores a 6 centímetros, o con la presencia de trombosis portal cinguentario troncal no tumoral. No es factible la tasa, dado la menor eficacia del control tumular, y al riesgo de desarrollar efectos adversos con mayor frecuencia. Y aquí es donde entra la radioembolización, que es la administración de radiosferas cargadas con ITRIO-90, que se liberan de forma endovascular, transarterial, que puede ser a todo el hígado, o únicamente se concentre en el tumor. Obviamente lo que uno prefiere es de forma selectiva ir hacia el tumor. En los hepatocarcinomas irresecables, hasta 5 lesiones intrahepáticas, no mayores a 20 centímetros de diámetro total de masa tumoral, o una única lesión menor o igual a 10 centímetros de diámetro, o con y sin la presencia de trombosis de la vena porta, siempre no tumoral. Idealmente unilobares, con un escuero de Child, hasta B7, y una virilirubina total menor o igual a 2, con ausencia de invasión extrahepática por hepatocarcinoma. El efecto secundario más serio asociado a la radioembolización es la toxicidad hepática secundaria a la radiación, conocida como REIR. Esto ocurre principalmente a las 4 o 8 semanas, ya que es una citis e ictericia en ausencia de progresión tumoral u obstricción biliar. Otros efectos adversos es la radiación en órganos locales, abdominales, debido al escape de esferas radioactivas, sea por Jung o por la infusión hacia esos territorios. Para evaluar primero la factibilidad de la radioembolización, lo que hacemos son dos estudios previos, que es una angiografía, un material arterial hepático, en donde inyectamos un macroagregado de albúmina con tecnesio 99, eso nos ayuda a evaluar los Jung, como les dije, y también la exposición a órganos vecinos. En preferencia, se define que un Jung pulmonar es grave o contraindica la radioembolización cuando es mayor a 15% de lo que uno le inyecta. Si hablamos en términos de dosis, estamos más de 30 en una única sesión, o más de 50 en dosis acumuladas. Acá les quiero mostrar un caso clínico, más que nada para lo que es el estudio previo. Este paciente lo que tenía es un tumor en el lóbulo derecho, ya venía tratado con una tasa previa, van a ver que lo que es hiperdenso es la tasa previa, aquí lo ven, y el resto es el tumor, aquí es toda una fase tardía, por eso ven el lavado que tiene la lesión hepática. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar esa lesión, lo que hacemos es una angiografía hepática, estamos hablando del estudio previo, no de la radioembolización en sí, aquí tenemos una de las ramas, lo que hacemos es infundir el macroagregado en esa región, después hace lo que es una tomografía con BIN, que eso se hace con el mismo equipo de hemodinamia, y comparamos después con la cámara gama que se hace al día siguiente, o a las horas posteriores, en este caso lo que ven a la izquierda, ven todo el macroagregado, y de este lado a la derecha ven específicamente la rama que les acabo de mostrar. Nuevamente, vean el territorio vascular, nosotros comparamos, y por ejemplo hay tumor todavía no tratado, por eso uno sigue buscando ramas. Y acá lo que vemos es una rama derecha inferior, nuevamente les muestro, veamos a la derecha el territorio de esta rama, y ahí ven otra rama que también se alimenta, nutriendo al tumor, que debe ser atrapado con la radiomorización posterior. Veíamos que nos quedaba todavía parte del tumor sin tratar, y lo que hicimos es estudiar la arteria diafragmática inferior derecha, la frénica inferior derecha, que también alimentaba este tumor, y daba ramas hacia ese tumor, que lo están viendo, hicimos nuevamente con macroagregado, y vemos acá a la izquierda a la derecha, el territorio que alimenta esa rama diafragmática derecha. Una vez finalizado esto, sabemos el territorio que tenemos que tratar, las ramas, las arterias que nutren este tumor, y empezamos a hacer los cálculos con la cámara gama que se hace posterior, y acá por ejemplo en este caso, el shum pulmonar es 4,6, 4,7, que es pasible de hacer el tratamiento con radiomorización. Acá se ven las dosis, se evalúa tanto el parénchima sano, como el parénchima enfermo, y qué dosis máximas se pueden permitir para darle seguridad a esta terapéutica. Bien, ahora hablando un poco de publicaciones, vemos una primera publicación, 2009, de Vandosky, lo que hace es una corte prospectiva, en donde compara radiomorización contra TASE. Recordemos que TASE es el gol estándar a comparar, en el estadio B que habíamos mencionado. Lo que da en este estudio, es una reducción tumoral del 58% para la radiomorización, contra un 37% para la quimioembolización, con una mejor sobrevida para la radiomorización, también una menor estadía hospitalaria. En este estudio que vemos es de sangro, vemos también una corte retrospectiva, acá se evaluan, empiezan a aparecer los factores que se estudian previamente para la factibilidad de la radiomorización, uno es el child, un child menor a 8, y estos son pacientes con un BCLC COD, con y sin invasión portal. Acá lo que vemos, es una sobrevida para el BCLC B de 16,9 meses, con una sobrevida para la clasificación C de 10 meses. En este estudio de Memon, acá lo que compara, solamente es radiomorización, pero habla del child, habla del eco, de la presencia de no de cirrosis y demás. También para pacientes avanzados, BCLC C y D con invasión portal. Con una sobrevida acorde a un child A de 13,8, un child B de 6,5. Todos estos estudios que estamos hablando son estudios observacionales. Este es un acorde prospectiva, también para BCLC ID, con invasión portal. En donde la sobrevida da 13,9 meses sin invasión vascular, sobrevida de 2,7 para invasión, con invasión vascular. Este estudio ya es un estudio de intervención controlada, de masa ferro. Acá tenemos, es una intervención no retrovisada fase 2, donde tenemos un child menor a 8, con y sin invasión portal. Con una progresión radiológica a 24 meses, el 61%, y una sobrevida mediana de 15 meses. Acá vemos, con lo que es el estadio B y el estadio C, con presencia y ausencia de trombosis venosa de la puerta, respondedor y no respondedores. Este es un estudio, también de intervención controlada, de Ernst Fowley, que es una intervención no retrovisada, para un child B menor a 8, acá lo que tenemos es un BCLC B, y una virrubina menor a 2,5. En este caso, compara radioembolización contra quimioembolización. Aquí vemos las respuestas radiológicas, vemos un mejor control en cuanto a respuesta completa y parcial con la radioembolización, pero en cuanto a lo que es enfermedad estable y progresión de enfermedad, ahí ya la diferencia es a favor de la quimioembolización. Tiene una similar mediana de sobrevida, similar tiempo a la progresión radiológica, menor dolor abdominal y síndrome de postembolización en la radioembolización, y también a favor de la radioembolización y menor estadía hospitalaria. Este estudio también es una intervención controlada, que compara radioembolización con quimioembolización, es de Collins. Este es un trial fase 2, abierto, multicéntrico, europeo. Acá lo que tenemos son pacientes BCLC A a C, en donde compara una quimioembolización y una radioembolización. Aquí tenemos ya la diferencia, por lo menos no representativa, no evidenciada, del número de nódulos, con también el volumen tumoral, el valor de alfa-fetoproteína, y también la diferencia en la clasificación según el BCLC. Para este estudio no hubo diferencias en cuestionarios de calidad de vida, no fue significativo, tampoco lo que es la sobrevida global al año, ni el TTP, ni los efectos adversos. Este es un estudio de Python, en donde también compara radioembolización con quimioembolización, un trial fase 2, abierto, monocéntrico, alemán. Acá tenemos el BCLC A y B, o sea un estadio temprano e intermedio, que compara lo que es la TACE ya con microesferas y la radioembolización. Aquí vemos la diferencia de grupo principalmente en lo que es la alfa-fetoproteína. No hubo diferencias en la sobrevida global, tampoco en lo que es el TTP evaluado con riesgo competitivo con trasplante, y el trasplante hepático se dio tanto en la rama de radioembolización como de quimioembolización. Como dije, no hubo diferencias ni en el TTP ni en la sobrevida global. Este es un estudio de Salem que también compara radioembolización con quimioembolización, es una intervención controlada, es un trial fase 2, abierto, monocéntrico, en Chicago, que hace es BCLCA en lista de trasplante hepático compara quimioembolización contra radioembolización. Acá lo que vemos es una gran disparidad entre lo que es el time to progression con una diferencia significativa, pero si uno ve cuando habla de sobrevida global esa diferencia no se da, ¿sí? Y esto principalmente es fíjense el estudio que los pacientes en el grupo de TARE tuvieron un seguimiento con estudios radiológicos más espaciados, o sea que uno lo que tiene que hacer en el time to progression es evidenciar la progresión, pero si uno prolonga los estudios obviamente la progresión va a ser más tardía. Este es un trial que se llama TRACE, es un estudio publicado recientemente hace menos de dos meses, es un trial fase 2 abierto, monocéntrico, de Europa, normalmente en Bélgica creo, BCLSA en lista de trasplante hepático, compara también la tasa hiperselectiva con TARE, con una time to progression de 17,1 meses en el brazo TARE versus 9,5 en el David Tace, lo mencionan como significativo, aquí lo que quiero resaltar es que vean como uno va perdiendo por la progresión pacientes con lo que es la rama TARE contra la TACE, pero si uno ve los eventos totales son similares. Acá si uno ve y ve la letra chica del trabajo, nota que hay pacientes de la rama TACE que tuvieron eventos adversos severos en comparación con con la radioimbolización. ¿Sí? Por eso es la rama que tenemos que hacerle a este estudio, que si bien salió a favor en cuanto a radioimbolización contra quimioimbolización, pero tenemos este sesgo. Y acá ya tenemos lo que son los estudios de comparación con tratamiento sistémico. Este estudio, el SORAMIC, tiene tres ramas el estudio, vamos a hablar solamente de la comparación entre TARE y tratamiento sistémico. En este estudio se tomaron en cuenta es un trial fase 2 abierto multicéntrico de Alemania donde comparan radioimbolización con SORAFENIB contra SORAFENIB solo. Son pacientes VLCC-B, VLCC-C con enfermedad extrahepática con un Child A hasta B7, un ECOX 0 o 1 y una urina total de 1,5. Uno compara lo que son las sobrevidas tanto en la población estudiada como por protocolo no encontrando diferencias más que nada en pacientes menores de 65 años, pacientes no cirróticos y pacientes con cirrosis de etiología no alcohólica y se ve una diferencia a favor de la radioimbolización en comparación con la quimioimbolización perdón, con el tratamiento sistémico. O sea, la comparación entre radioimbolización con SORAFENIB contra SORAFENIB solo. Nuevamente lo mismo, esto nos ayuda un poquito a entender también hacia dónde tenemos que ir mirando en cuanto al camino de dónde encontrar quizás algún beneficio de la radioimbolización. Este es el estudio SARA, es un estudio francés multicéntrico abierto, acá lo que estudian son pacientes del estadio intermedio del BCLC que es posteriores a TASE en donde no tuvieron control de la enfermedad y también BCLC sin enfermedad extrapática con un CHIL hasta 7 con un ECOX 0 o 1 y en un grito total de 50 milimoles más o menos 2,5 casi 3 miligramos decilitros si lo comparamos. El tema de este estudio más que nada que se enrolaron centros de Francia sin experiencia previa con la radioimbolización y la dosis de radioimbolización fue cuestionable en aquellos con invasión del tronco portable. La mediana de dosis de SORAFENIB fue de 800 miligramos día con una mediana de tiempo de 2,8 meses. En cuanto a sobrevida para lo que es la TAR fue de 8 meses contra el SORAFENIB de 9,9 no da ninguna significación a eso. La mediana contra el tiempo para la progresión tampoco dio un valor significativo respecto a radioimbolización contra SORAFENIB pero si vemos acá lo que hablamos es de pacientes que tienen progresión a cualquier lugar y progresión por fuera del hígado y se ven la radioimbolización es superior al SORAFENIB pero cuando es progresión por fuera del hígado a cualquier sitio es mayor lo mismo pasa afuera del hígado en este caso SORAFENIB controla mejor la enfermedad extrahepática sistémica acá vemos lo mismo es la misma comparación tenemos respuesta completa respuesta parcial o sea el tratamiento de la enfermedad local es mejor en radioimbolización en cuanto a la estabilidad de la enfermedad es mejor SORAFENIB y eso se ve por un control de enfermedad a nivel sistémico SORAFENIB demostró mejor control sistémico de la enfermedad lo que veníamos diciendo este es el SIRVENIB un estudio multicéntrico fase 3 de Asia y el Pacífico es un BCLC intermedio post quimioembolización con un también estadio BCLC sin enfermedad extrahepática con un child hasta B7 un ECOX 01 y un total de 30 minimores que es más o menos 1 75 casi 2 acá si vemos el grosor de pacientes es para la parte de radiomorización 182 y el SORAFENIB solo 178 la medida de sobrevida no presentó la medida de sobrevida libre progresión y en comparación con intención para tratamiento no dieron ninguna diferencia significativa lo mismo lo mismo también pasa solo según los diferentes subgrupos bien en análisis de protocolo seguridad y tolerabilidad efectos adversos en radiomorización 60% SORAFENIB 85% eventos adversos serios en cuanto a radiomorización 28 SORAFENIB 35% y los análisis por calidad de vida no dieron ninguna diferencia significativa según el cuestionado que se utilizó comparando estos dos trailers que comparan radiomorización contra tratamiento sistémico con SORAFENIB ambos trailers enrolaron pacientes de estadio BCLC-B con progresión radiológica o falla a dos sesiones consecutivas de quimioembolización y pacientes de estadio BCLC-C con invasión vascular en ausencia de enfermedad extrapática en estos trailers de diseños de superioridad de la radiomorización respecto al SORAFENIB no se demostró superioridad de la radiomorización respecto al tratamiento sistémico con SORAFENIB en el SARA si bien hubo menor progresión intrapática hubo mayor progresión extrapática con la radiomorización respecto al SORAFENIB esto se ve reflejado en un mayor control radiológico tumoral intrapático para la rama de la radiomorización pero un mayor control de enfermedad global para la rama SORAFENIB en el SORFENIB no se observaron resultados similares al SARA en cuanto a sobrevida y tiempo a la protección radiológica sin embargo hubo mayor respuesta tumoral objetivable intrapática a favor de la radiomorización pero el control global de la enfermedad fue similar entre ambas ramas en análisis con intención de tratar y superior a la rama de radiomorización y análisis por protocolo en cirrinía a diferencia del SARA se reportó mayor incidencia global de efectos adversos en la rama de SORAFENIB y de eventos adversos serios pero no hubo diferencia significativa en la calidad de vida el límite de corte de inclusión en relación al valor de virulina fue superior para el SARA y respecto al cirrinía en estudios SARA se enrolaron mayor número de pacientes estadio BCLC y mayor proporción de pacientes con invasión portal el SARA presentó significativos cross-over o entrecruzamiento de ramas no hubo una clara evaluación radiológica ciega e independiente las dosis no estandarizadas en cuanto a radiofármaco en caso de invasión portal y finalmente el reglamento de centros de poca o ninguna experiencia previa en el tratamiento con radioembolización en el estudio asiático hubo una logística problemática que generó demora en la implementación de la radioembolización y que podría haber inducido a progresión tumoral en la espera en ambos ensayos la duración del tratamiento con sorafenib fue llamativamente inferior comparando con estudios de referencia en primera línea como el SHARP este es un estudio que evaluó la radioembolización es de estudio Tegasi acá más que nada si bien es un estudio que da a favor de la radioembolización habla de tumores hasta 8 centímetros pero si uno lee la letra chica ve que en el tumor la mediana fue de 2,7 o sea estuvieron tratando tumores que quizás con otro tipo de tratamiento pudiese haber sido efectivo también el estudio 2 y FIR es un trial fase 2 abierto multicéntrico también francés es un para pacientes BSLC A, B y C sin enfermedad extrapática sin quimioembolización previa con un child hasta B7 un ECOC de 0 a 1 y un ECOC de 35 milimoles o sea menor a 2 miligramos decilitro una lesión de 7 centímetros unilateral se observó una diferencia significativa en todos los parámetros de dosimetría albúmina macroarregada previo al tratamiento entre los grupos de dosimetría personalizada y dosimetría estándar este estudio lo que quería comparar más que nada es comparar la efectividad del tratamiento con radioembolización entre una dosis estándar que calculaba por el Body Mass Index a algo personalizado por seguridad digamos como vimos previamente con el paciente con el caso clínico donde uno hace una osimetría y la personaliza según el tamaño tumoral y la seguridad que le da al hígado sano y resto de órganos bien la medida de supervivencia libre de progresión en esta población fue de 6 meses en comparación con 3,4 de lo que es la dosimetría estándar hay diferencias entre los pacientes seleccionados entre ambas ramas en este caso en este que estudio como conclusiones entre lo que es radioembolización versus quimioembolización podemos evidenciar una similar eficacia en tumoral con efectos adversos y tolerabilidad adecuada mayor eficacia en tumores volumétricamente grandes que en el caso de la radioembolización podemos hacerlo pero con quimioembolización ya la la efectividad del tratamiento es menor o se requieren varias sesiones de quimioembolización y que la factibilidad de realización aún en trombosis portal eso habla no tumoral habla más a favor de la radioembolización que la quimioembolización que no nos permite poder hacer eso si uno compara lo que es radioembolización versus tratamientos sistémicos los tres estudios que vimos ahora amig sara y sirvenil todavía la sobrevida los 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 resultados observados no dieron superioridad de la de la radioembolización sobre tratamiento sistémico por lo tanto no son no son equivalentes ni tampoco en calidad de vida discordante entre ambos estudios y lo mismo con lo que es el TTP y patrón de progresión bueno les agradezco la atención les dejo mis datos aquí está mi mail cualquier consulta cualquier caso que quieran debatir lo mismo estoy a su disposición muchas gracias